Ah, dejá de hablar que ya acabamos. Listo. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se vea bien, que se pueda apreciar bien. Esta vez estamos cambiando la transmisión. Estamos incluyendo también YouTube. Así que vamos a estar transmitiendo por YouTube, por Facebook y tal vez por Instagram. Si no me equivoco, vamos a ver si estamos transmitiendo también por Instagram. Espero que se conecten todos. Igual el video de YouTube va a quedar mucho más fácil para retransmitir. Por si alguno quiere compartir esta presentación, pueden compartirla con algún amigo. Va a ser mucho más fácil porque ya va a quedar en el canal de YouTube directo que tiene la empresa. Muy bien. Hoy vamos a estar paseando por el norte. Pero antes, antes de arrancar, como todos los días, para los primeros que se van anotando, tenemos unos rompecabezas para sortear. A ver si se ve bien. Vamos a ir sorteando unos rompecabezas. A ver, primera pregunta. A ver, a ver. A ver el primero que contesta. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos varios conectados? Sí. Vamos a hacer la primera pregunta. Va a ser, ¿cuál es la provincia más pequeña en territorio? ¿Cuál es la provincia más pequeña que tiene la Argentina? A ver. Vamos a ver. ¿Quién contesta? La primera pregunta. ¿Cuál es la provincia más pequeña del territorio? Chan, chan, chan. A ver. Esperamos unos minutitos. Mientras tanto, les voy a comentar que estamos enlazándonos en directo con la gente de Humahuaca, con un amigo personal de Humahuaca. Estamos conectándonos ahora directo, así que ya en unos pocos minutitos vamos a estar en vivo desde Humahuaca. A ver si ya hay un ganador. Sí, acá tenemos un ganador. A ver. No, todavía no. No, todavía no tenemos ganador. A ver. ¿Cuál es la provincia, reitero? ¿Cuál es la provincia más pequeña de la Argentina? En territorio, obviamente. ¿Cuál es la provincia más pequeña de la Argentina? ¿Cuál es la provincia más pequeña de la Argentina? A ver. Ahí están chequeando todo. Vuelvo a reiterar por las dudas. Estamos en las tres redes sociales. Instagram, Facebook y YouTube me acaban de confirmar que estamos transmitiendo. Y ahora ya en unos minutos arrancamos la charla por el norte argentino. Muy bien. El ganador, Silvia del Mastro por YouTube. Muy bien, por YouTube contestó. ¡Qué grande! Ya se ganó. Primer rompecabezas. Felicitaciones. Y... Sí, sí, está correcto. Respondió Tucumán. Muy bien. Y ahora tengo secretario. Ahora estamos transmitiendo desde la oficina de Lanús. Por eso se ve el fondo del logo. Y tengo secretario. Secretario o productor. Le podríamos dar título de productor. Ya dentro de poquito, si lo quieren para Crónica o para TN, se los alquilamos a José que lo tenemos acá ayudándonos para producir. Muy bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. A ver, vamos a hacer una pregunta relacionada al último destino que estuvimos. A ver, estuvimos por las cataratas. ¿Y cuál es el parque argentino? Un parque secundario argentino. Un parque temático argentino que tiene la región de Puerto Iguazú. Un parque temático aborigen. A ver, un parque temático guaraní. De cataratas. Se los compliqué un poquito más para ver si están atentos. Este rompecabezas. El de la playa. A ver quién se lo gana. A ver, el parque temático guaraní famoso de Puerto Iguazú. Así, volvemos a retomar la presentación del viernes pasado. A ver cuál es. A ver, a ver. Vamos a esperar unos segundos. Yo, mientras tanto, voy a ver. Yo me puedo llegar a ver las preguntas por acá. Así puedo, los saludos y demás, los puedo ir respondiendo. Así, si alguien escribe algún comentario, por lo menos por alguna de las redes, los puedo ir respondiendo yo. Muy bien. Y volvemos a retomar la presentación. Ahí, ahí estamos. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda del último parque temático? A ver, el parque temático. El parque temático guaraní. A ver, ¿quién lo sabe? A ver, a ver, a ver. Parque temático guaraní en Puerto Iguazú. Cercano a las cataratas. ¡Aripuca! Ahí está, Aurora Esteban. Muy bien. Fuerte el aplauso. Aurora se ganó por Facebook. Aurora por Facebook se ha ganado el rompecabezas. Muy bien. Ahora rápidamente vamos a arrancar. Antes de que se nos corte la señal con Humahuaca, vamos a ver una presentación, una pequeña presentación de la región que vamos a mostrar ahora, que va a ser la quebrada de Humahuaca y Jujuy. Así que vamos ahora con la presentación. Ah, me apuré, me apuré demasiado. Después del mapita, vamos con la presentación. Pero ahí, ahora sí, ahora sí, pasamos al siguiente plano y vamos a ver un pequeño videíto. Les vamos a regalar muy lindo, muy interesante. Jujuy es energía viva. Muy bien, ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en transmitir. Quiero aclarar, ahí estaba preguntando, Silvia estaba preguntando a una pasajera por Instagram si se podía comentar. Y también se puede comentar por Instagram. Pueden comentar por las tres redes sociales. Estamos recibiendo información de las tres redes sociales. Quedense tranquilos. Muy bien, acá tenemos el plano de la región. La región de San Salvador de Jujuy. Jujuy, la provincia de Jujuy. La famosa botita. Pero vamos a enfocarnos en la parte principal que está remarcada, que es la parte de la quebrada de Humahuaca. Entrar en contacto con la gente de Humahuaca, con un viejo amigo de Humahuaca. Está el señor licenciado guía internacional de Humahuaca, César Cárdenas. Mucho gusto. ¿Cómo andás, César? Mucho gusto, Juan Pablo. Muy buenas noches para todos allá en Buenos Aires, desde Humahuaca, transmitiendo un poquito acá en la emplanada del monumento. Al fondo tengo la torre de Santa Bárbara. Muchos gustos. Mucho gusto de conectarnos con ustedes. Un gustazo para mí también, César. La verdad que hace tiempo que no nos veíamos las caras. Hace poco estuve por allá y no nos pudimos ver. Y bueno, un gustazo poder vernos las caras nuevamente. Calcule que César fue el guía que prácticamente me crió. Porque yo cuando salí a coordinar, a los 15 años salí a coordinar. Y uno de los primeros viajes fue allá al norte. Y bueno, César fue el guía profesor de allá del norte para darme apoyo y poder salir adelante. Así que un gustazo tenerte acá. César, mostrános un poquito, un poquito Humahuaca. ¿Se puede ver? Ahí te voy mostrando un poquito. Al fondo tenemos la torre de Santa Bárbara. Ahí vamos a ir viendo un poquito el monumento a la independencia. Que está completamente iluminado, un poquito al fondo. Y bueno, vamos a girar un poquito para ver desde la parte superior del monumento, un poquito la ciudad iluminada. Ya está oscureciendo bastante acá en Humahuaca. Un poquito fresco, pero muy lindo. Ahí vemos un poquito la parte de la ciudad iluminada. Qué lindo, qué lindo. Cómo está el cielo celeste. Es espectacular, espectacular ver los cerros. Igual ahora vamos a ver algunos videitos. Ahora nos vamos a poner, nos vamos a mostrar en un segundo plano, más chiquitito. Esto nos vamos a ver en la pantalla, pero vamos a darle hincapié a la presentación. Que ahora vamos a arrancar y vamos a ir mostrando algunos puntos. Y ahí sí los vamos a ver con mucha claridad. César, ¿cómo están las cosas por allá? Primero, antes de arrancar. Sí, bueno, te cuento un poco, ¿no? Acá la provincia de Jujuy está un poquito cerrada porque estamos controlando un poquito el tema de este virus. No tenemos casos locales en toda la provincia. Desde que comenzó la pandemia hemos, o se ha dado cinco casos. Cinco casos que fueron personas que vinieron de otras provincias, que estaban trabajando, que estaban de vacaciones. Pero dentro de la provincia no hay casos de COVID, diríamos así, locales. Los cinco personas que llegaron están en casa ya, solucionado el problema, salieron de este virus. Y bueno, la provincia está avanzando un poquito, ya estamos con un poquito más de libertad. Se puede salir a las calles desde las ocho de la mañana hasta las diecinueve horas. Coordinando los números de documentos. Un día sale el par, otro día sale el impar, el domingo es un descanso. Y bueno, este 22, quería comentarte, este 22 comienza el turismo. Turismo es un proyecto nuevo, turismo de Jujuy para los jujeños, para que se distribuyan de un departamento hacia otro departamento. Que no tenemos casos virales locales y que estamos un poquito más tranquilos. Y se pueda movilizar un poquito la gente. Bueno, pero despacito, despacito se va a ir abriendo todo. Despacito lo vamos a ir logrando abrir todo. U, parece que se cortó la transmisión. Vamos a ver si se puede volver. Y si no, arrancamos, continuamos charlando. Arrancamos charlando. Arranco la transmisión. O esperamos a ver unos minutitos. A ver si podemos enlazar nuevamente. Bueno, les voy comentando. A ver, vamos a arrancar. Quebrado Humahuaca. Mientras tratan de conectarse con César de vuelta. Vamos a hablar sobre la quebrada Humahuaca. Pasamos a la página siguiente. Una de las actividades que tenemos famosas para ir a visitar. Es arrancar por lo que es Purmamarca. Que sería como la entrada de la quebrada. Ahí sería como la presentación, la parte principal de la quebrada. Sería entrar por Purmamarca. Perdón. Estamos. Uy, nos adelantamos mucho. Sí, ahí está. Muy bien. Ahí les vamos mostrando. Uno de los atractivos que tiene la quebrada. Perdón, Purmamarca. Es el camino de los colorados. Que este camino es un camino muy lindo. 1500 metros, 2000 metros para recorrer caminando. O con vehículo, con coche, chico. Y es muy lindo. Es caminar por atrás del pueblito de Purmamarca. La verdad que es un atractivo muy curioso, muy lindo. Y ahí vamos avanzando en otra de las actividades. Bueno, obviamente, Purmamarca es famoso por el Cerro de los Siete Colores que tenemos. Y ahora vamos a mostrar algo que se conecta bastante con Purmamarca. Porque uno que viene en vehículo, tal vez queda de paso pasar por Purmamarca para después meterse a lo que es la Cuesta del Ipan. Para subir rumbo a Salinas Grandes. Se pasa por la Cuesta. Se recorre la Cuesta. Subimos toda la Cuesta hasta una altura. Bueno, César, si se conecta nos va a pasar un poco más el dato. Pero estamos a bastante altura. Vamos a estar a bastante altura ahí. Y llegamos a este paisaje. Este paisaje que es espectacular. Esos ojos de las salinas con el agua celeste, celeste, pero salada, salada completamente. Y la verdad que para hacer unas fotos espectaculares. Está muy lindo para poder mostrar esto. Muy bien. Pasamos al siguiente plano. Y vamos a ir mostrando alguno de otros de los atractivos que también es famoso, que es Tilcara. O sea, cuando vamos subiendo de a poquito la quebrada, nos encontramos primero con un montón de pueblitos muy bonitos, muy pintorescos. Pero bueno, vamos a ir nombrando los destinos principales. Y bueno, tenemos un poquito más arriba, pero ya volviendo de salinas, tenemos lo que es Tilcara. En Tilcara el pueblito es espectacular, es hermoso para conocer. Sería como una de las poblaciones más grandes, junto con Humahuaca. Son dos poblaciones bastante grandes en comercio, en hotelería, alojamiento. Y acá lo que tenemos de atractivo, aparte de estar rodeado siempre de montañas, es poder ir a lo que es el Pucará de Tilcara. Acá se ve alguna fotito del Pucará, donde tenemos un paisaje espectacular de toda la quebrada. Se puede llegar a ver, ahí se aprecian algunas fotitos. Muy bien. Y continuando hacia arriba, vamos subiendo y ya llegamos a lo que es Humahuaca. Que bueno, esperemos poder conectarnos con César, con Humahuaca. Pero bueno, mientras tanto continuamos llegando a Humahuaca. Llegando a Humahuaca, acá también ya estamos en altura. O sea, a ver, en esta región lo que tiene que tener en cuenta la gente es que el apunamiento viene para todo tipo de edad. Persona hipertensa, persona que no es hipertensa, igual el apunamiento está. La presión suele subir un poquitito, algún hilito. Y el cansancio, la falta de oxigenación, para el que no está acostumbrado, obviamente que se siente. Entonces conviene, si bien estamos mostrando todo como todo junto, pero conviene ir visitando esta región tomándose los tiempos para poder visitarla de a poco. Si bien estamos hablando de la región de Jujuy, de la quebrada Humahuaca, pero en realidad este destino se conecta, o sea, toda esta región se conecta mucho con lo que es Salta y lo que es Tucumán o los Valles Calchaquíes. Pero bueno, yo siempre recomiendo, a ver, si uno quiere apretar el viaje, puede llegar a apretar y hacer algo con dos noches en Humahuaca o en Tilcara, como de cabecera, y puede llegar a aprovechar los tiempos. Pero siempre se recomienda, por lo menos lo ideal sería, por lo menos, meter tres noches en la quebrada. O en Tilcara o en Humahuaca. Hay algunos que por ahí eligen dormir en Purmamarca, también es muy bonito para dormir, pero el alojamiento obviamente que es un poquito más caro. Pero la verdad que dormir en la quebrada vale la pena, o sea, es recomendable. Muy bien, pasamos a la imagen siguiente que vamos a tener acá el monumento donde está César ahora. Lo que se podía ver hace un ratito que iba mostrando César, era el monumento, que acá lo tenemos, el famoso monumento de allá de la plaza. Y acá tenemos un pequeño videíto de lo que se vive de las callecitas de Humahuaca, de lo que es recorrer este hermoso pueblo. La verdad que vale la pena tomarse un tiempo para conectarse con la gente, con el lugar. O sea, si uno puede tener la oportunidad de dormir. Bueno, ahí se ve en el video, se puede ver la iglesia, que a las 12 del mediodía sale el santo. Acá tengo algunos saludos, muy lindo todo. Dice Mariela Fabiana Villacorta, Canina Nehmer, bellísima la salina. Sí, es un lugar hermoso. Marta Figueroa, un lugar hermoso. Nora Bonilla. Bueno, un saludo grande a todos. Ahí se ve por donde sale el santo. Ahí en esa puertita se abre a las 12 del mediodía y sale a dar la bendición el santo. Ahí podemos ver un poquitito de lo que es la plaza. La verdad, disfrutar de un buen locro en alguno de los lugares típicos, o unas empanadas o unos tamales, allá en Humahuaca, vale la pena. Es hermoso, es una cosa, una locura. Yo estuve hace poquito por allá. Les comento, es más, estuvimos hace poquito. Yo con ganas de salir a recorrerme, y estaba con mi señor y mi hijo. Y terminamos durmiendo en Humahuaca. Y la idea mía era dormir nada más en Humahuaca. Yo, con el chip que tengo en la cabeza de salir a recorrer, salir a conocer, a visitar, volver a visitar lugares y demás. Me quería hacer Iluya, me quería hacer Hornocal, Salinas, que esto que lo otro. Mi señor y mi hijo me dijeron, ya está papá, nos quedamos acá. Esto es hermoso. Nos quedamos y nos quedamos un día caminando por ahí, por el pueblo. La verdad que una paz, compartir con la gente, visitar de manera tranquila, es hermoso. La verdad que es muy lindo. Muy bien, acá me están, ya me están apurando para que no me cuelgue. Muy bien, acá tenemos una imagen del Cerro de los Catorce Colores. Algunos dicen, se confundieron, es el Cerro de los Siete Colores. No, Hornocal es otro atractivo, que es el Cerro de los Catorce Colores. Pasando Humahuaca, el Cerro de los Siete Colores está en Purmamarca, que está subiendo la quebrada. En la primer parte árida que se empieza a ver de la quebrada. Pero cuando uno llega a Humahuaca, unos 30 kilómetros más, tenemos este paisaje que es el Cerro de los Catorce Colores. Que también es muy bonito, es un recorrido de dos, tres horas, así que uno lo puede hacer como escapadita. Si no quiere moverse mucho, puede ir y volver. Ahí ya parece que se está conectando César. A ver si César puede activar la cámara, que me parece que se estaba escuchando. Pero se estaba escuchando, pero no se podía ver. Hola, Juan Pablo. No se puede habilitar la cámara. No, pero te escuchamos, te escuchamos. Bien, bien, bien. A ver si puedo. Genial, genial que te vamos, te estamos escuchando, César. A ver, ahí se está. Bien, bien, yo también los escucho. Yo también los escucho. Lastimosamente que no se puede habilitar la cámara. Bueno, igual César, logramos ver el atardecer de Humahuaca. Nos lograste regalar el atardecer de Humahuaca, que está muy bueno. Y bueno, ahora vamos mostrando las imágenes. Si te parece bien, ahí justo está. Ya llegué a Hornocal, al Cerro de los Catorce Colores. Que yo no lo conocí, Hornocal. A ver, ¿qué tenés para decirnos de Hornocal? Vendémelo, César. Bueno, Hornocal, ¿no? Es una serranía de una variación de colores que ya lo están viendo ustedes, ¿no? La comunidad que vive en esa zona es una comunidad de un pequeño valle. Está dentro de un pequeño valle o una pequeña quebrada, también como la podemos marcar. Pero es una comunidad llamada El Horno, en la cual turísticamente también se va a dar el nombre a esa serranía. Que cuando se comienza a visitarla, se la conocía con el nombre del Cerro de los Catorce Colores. Está acá, cerquita de Humahuaca, hacia el este. Yendo hacia las Yungas, por la ruta provincial número 73. A unos 25 kilómetros, a una altura promedio de los 4.350 metros sobre el nivel del mar. Ah, barro. Y Humahuaca, acordemos que estamos, Humahuaca estamos a los 3.000. No, estamos a los 3.000 metros. Salinas, ¿a qué altura llegamos cuando vamos a cruzar Salinas, César? Bueno, a la altura máxima que se llega transitando la cuesta de Lipán, vamos a llegar a los 4.170 metros sobre el nivel del mar. Que marca el mojón de la ruta nacional número 52, que es la que va hacia el paso de Jama, hacia Chile. Y luego de ahí, descendemos a la salina, y en la salina estamos en el promedio de los 3.500 metros, ya dentro del salar grande, en la provincia de Jucurí. Bueno, César, ahora vamos a pasar, bueno, ya pasamos, ya paseamos por Hornocal, ahora lo que estamos mostrando es Iruya. Que Iruya, del lugar donde se puede salir, para poder llegar a Iruya, es desde Humahuaca. O sea, desde Humahuaca o salir un poquito más temprano desde Tilcara o Purmamarca. Pero, comentanos un poquito de Iruya, ¿vale la pena conocer Iruya? Obviamente que vale la pena. Sí, obviamente. El trayecto a Iruya se lo tiene que hacer por la provincia de Jujuy. Y acordemos que Iruya pertenece a la provincia de Salta, pero el único medio de poder transitar es por la ruta de las provincias de Jujuy y luego ingresar a Iruya. Hay un camino muy importante, muy lindo, paisajístico, todo por la serranía Senta. Se llega a Labra, que conocemos la parte más alta del camino, entre el límite de lo que sería Jujuy y Salta, que es el Abra del Cóndor, cuatro mil metros de altura. Y después bajamos hacia lo que es el descenso también, que es muy hermoso, hacia donde se encuentra Iruya. Iruya está a setenta y cuatro kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Humahuaca. Es un pueblito muy lindo, típico colonial, estilo peruano. Es por ahí donde se marcó en la época de la colonia el famoso Camino Real, que estaría dentro también del Camino del Inca. Ah, mirá. Ahí vamos a ir pasando algunas imágenes. Ahora, como no te vemos, como no te vemos ya la producción está poniendo una fotito tuya para que no quede el espacio vacío en la cámara y que la gente que se esté conectando ahora que vea con quién está hablando, a quién está escuchando. Ahí vamos a estar mostrando algunas fotitos porque es impresionante. Es un pueblo que está enclavado en una montaña, en un cerro. Sí, exactamente. Está enclavado en la ladera de la montaña y es un pueblo típicamente colonial. Todo lo que se puede observar ha cambiado bastante la estructura, pero las partes centrales se pueden observar las callecitas todas en piedra. Las callecitas son angostas, no tienen veredas, son todas en piedra. Y que tiene una atracción muy especial ese pueblito llamado Iruya. Sí, ahí se ve. Una cosita, un detalle. Hay gente que a veces le gustaría alojarse en Iruya. Tenemos alojamiento en Iruya. Hay posibilidad de alojarse. Lo único que para llegar, a ver si me corregís vos, pero para llegar tenemos unos amigos de Transporte Mendoza que son los que nos proveen el transporte hasta allá, pero para llegar el tema es que uno puede ir en el día, sale a la mañana y regresa a Humahuaca a las 6 de la tarde, o ya si no, uno si quiere quedarse en Iruya, se queda, se aloja. Nada más que el regreso al día siguiente va a ser nuevamente a la tarde. ¿Es verdad? Sí, hay de esas dos oportunidades para realizarlo. Salir en la mañanita, ya sea de Humahuaca o de Tilcara, llegar antes del mediodía a Iruya, tener un tiempo para conocerla. Esto es muy chiquito, pero llama muchísimo la atención. Almorzar allá en unos comedores que son casas de familia que están dando servicio al turismo, caminar un poco, sacar unas lindas fotografías en esa hora cuando el sol pega perfectamente toda la ladera de la montaña donde se encuentra el Iruya viejo, como también le decimos, porque se ha construido mucho ya en Iruya. Tenemos un barrio al frente de lo que es el Iruya viejo con el Iruya nuevo, muy lindo también para poder apreciar, volver a horas de la tarde, o si no, también pernotar en Iruya, porque ahí tenemos casas de familia, tenemos una linda obtería también ahí con capacidad para recibir grupo, una cantidad en un lado, o distribuirlo según la cantidad de gente que quiera pernotar allá en Iruya. Sí, hemos tenido varios pasajeros alojados allá en Iruya. Sí, sí, es un orgullo poder, y también poder mandar turistas a alojarse allá, a estos lugares, la verdad que es una locura. Ahí Karina, bueno, no me acuerdo por qué red, pero Karina ponía, es impresionante las zumitas y los tamales que me comía allá. Ah, qué bien. En temporada, sí, en temporada estos platos son especiales, ¿no? Porque no se comen durante todo el año. Hay que esperar el choclo que decimos nosotros, que sería como el maíz de ustedes, para poder, en temporada de verano, poder disfrutar de la humita en chala, la empanada de humita, la humita a la hoja, o el exquisito choclo hervido con un trocito de queso de cabra, que son las comidas típicas en la temporada también acá en el norte. Qué manera de comer allá en el norte, la pucha que barro, con un buen postre de un cayote con noé, un queso con cayote con noé y un buen vino tinto de postre. Dichoso, dichoso, César, de estar ahí. Sí, es una zona muy tranquila, gracias a Dios, una zona pintoresca que cambia continuamente día a día, según la salida del sol, del Tataínti, que siempre nos protege e ilumina todo este paisaje que tenemos acá en el norte, ¿no? Muy atractivo por, principalmente, por estar muy cerca a unos sistemas de cordones de lo que es la cordillera, la sierra subandina, y tener este cielo, pero que espectacular de noche también poderlo observar, estas galaxias, esta gran cantidad de estrellas que tenemos en este momento, lastimosamente no lo puedo mostrar, porque, bueno, no nos... Acá tenemos, estamos teniendo muchos comentarios por YouTube, qué bueno que se hayan adaptado a esta red. Ahí estamos, ahora empezamos a bajar, César, porque yo ya me estoy apunando un poco, empezamos a hablar y me estoy apunando un poco, entonces, como no tengo hoja de coca para mascar y sacarme el aburamiento, empezamos a bajar, y ahora empezamos a bajar la quebrada y nos metimos a lo que es la laguna de Yala, que si bien no es un lugar muy conocido de la quebrada, pero es parte del comienzo de la quebrada, recorrer un poco la laguna de Yala, que es parte de las yungas y las termas de Reyes, que está todo unido. Exactamente, exactamente. Toda esa zona que está hacia el oeste de la capital de la provincia es una zona que pertenece a este sector llamado hoy las yungas, las yungas jujeñas, que anteriormente se la conocía como el ramal jujeño. Es una zona con mucha vegetación, muy importante en la ladera de las sierras, que ya va a nombre las sierras de Reyes o la quebrada de Reyes, donde hay una zona que con una infraestructura turística se pudo lograr traer agua de la cordillera, traer aguas termales, que surgen también algo de ellas ahí al pie de este cerro, en el hotel Termas de Reyes, y disfrutarla durante todo el año. Aparte es increíble el paisaje, cómo cambia, o sea, a ver, yo miro esta imagen, y a ver, Jujuy, la quebrada de Humahuaca, la quebrada de Humahuaca, uno cuando escucha de la quebrada de Humahuaca, cualquier imagen que se le viene a la cabeza es el paisaje rojizo de las montañas, pero a ver, tenemos un verde, una parte de yungas con una vegetación impresionante en varios lugares. como esto, o sea, es una locura poder apreciar estos lugares. Y aparte que lo bueno que tiene, ahora vamos a ver ahora lo que es San Salvador, lo bueno que tiene esta región, está muy cerquita de San Salvador, entonces si alguien no quiere dormir en la quebrada, porque le da un poco de miedo estar en tanta altura, quiere estar un poco más a un nivel más tranquilo, puede dormir en la ciudad de San Salvador, y ir solamente de visita a la quebrada, y una excursión tradicional que puede hacer, es esta de Yala con Termas de Reyes, está muy cerquita el sistema de transporte hacia lo que es Termas de Reyes, son unos 22 kilómetros desde el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por una ruta provincial, pasando por zonas veraniegas como Villa Jardín de Reyes, y un camino de semicorniza en una parte de ella, y está asfaltado para poder transitar hasta la zona central de la quebrada de Reyes, que sería llegar al Hotel Termas de Reyes. Bárbaro. Ahora sí vamos a pasar a una zona que en realidad, que es el Parque Nacional Calilegua, que en realidad no está muy visitado, no está muy promocionado, pero es un atractivo turístico para hacer desde San Salvador, también, porque lo hemos hecho, bueno, lo hemos hecho con un grupo, hemos ido para ir en excursión desde San Salvador, lleva todo el día, no está muy explotado, pero la verdad que vale la pena también. ¿Qué nos podés comentar un poquitito, César, sobre el parque? Bueno, Juan Pablo, mirá, ahí activé la cámara, a ver si la podés ponerla. Ahora sí, ahora sí. Ah, para las admiradoras, ¿sabés que cuando mandé el video tuyo, recibí muchos comentarios? ¡Ay, César, pero está más gordito! me dijo una de las chicas, me dijo, pero está más gordito, este no es el mismo César que yo conocí. ¿Qué pasó? Pero bueno, te lo puedo decir porque yo también estoy más gordito. Sí, sí, es la cuarentena, es la cuarentena acá, que nos tiene... mucha comida, mucha. Y más cuando uno está en casa, ¿viste? Cuando uno está en casa es mucho más tranquilo, come con más tranquilidad, puede degustar dos platos, aunque sean de las ricas comidas, y especialmente cuando uno lo prepara, cuando uno lo prepara. Sí, sí, es terrible. Pero bueno, César, ahí ya te estamos viendo bien. Ahí estamos mostrando el Parque Nacional Calilegua. ¿Vos lo llegaste a hacer el recorrido de Calilegua? Porque no es muy tradicional hacerlo. Sí, no, no es muy tradicional, porque es una zona muy, muy tropical, las temperaturas son muy altas, pero hay mucha gente que le gusta la zona, ¿no? Hay un parque que es conocido, tiene 76.000 hectáreas, un poquito más, en la ladera de la montaña. Hay una ruta que lo transita. Y hay un espacio que se ha formado como miradores y caminatas que hace el turismo cuando llega al parque. ¿Sí? En estos últimos años, ya el parque ha realizado un sistema de cursos y toda la gente de ahí del lugar que se han recibido como guías de parque. Así que ellos son los que les esperan ahí en la entrada, pero siempre yo los acompaño hasta allá y después hay que dejarlo a los chicos del parque que son los guías ya experimentados y que hacen el recorrido dentro de los distintos corredores que tiene el Parque Calilegua. Está a 97 kilómetros aproximadamente de la ciudad de San Salvador de Jujuy. O sea, para darle una idea a la gente en el mapa, que ahora no recuerdo si volvemos al mapa. Creo que sí, creo que aparecía el mapa en una imagen posterior. Creo que aparecía el mapa. No, no, no nos vuelve el mapa. Pero para darle una idea a la gente, o sea, de la Quebrado Mahuaca estaría hacia el este. O sea, sería hacia el este de la Quebrado Mahuaca estaría toda la parte de Yungas de Calilegua, ¿no? Exactamente, estaría hacia la zona del este. Es lo mismo desde la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hay que hacer un poquito por la ruta yendo hacia Salta, hacia el sur, después tomar la ruta la 34 e irnos hacia el este. Irnos hacia el noreste, diríamos así, hacia el límite ya con el territorio salteño, también entrando ya casi y al territorio salteño por la localidad de San Pedro, Libertador, y ahí entramos al parque. O sea, prácticamente toda la humedad y toda la lluvia de la región se la agarra el parque y frenan estas montañas, frenan que no pase toda la humedad y se logre apreciar el paisaje que tenemos árido en la Quebrada. Sería más o menos así. Exactamente. Claro, exactamente. Todas las tierras, llamadas las sierras de Calilegua, son un sistema de cordón que está desde los 400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura, es donde ahí se recibe todos los vientos oceánicos, todas las lluvias pegan ahí y eso hace que del otro lado esté la Quebrada de Imahuaca con un clima seco. Claro. No, la verdad que... A ver, yo soy apasionado de todos los lugares, pero cuando me pongo a armar un poquitito y recorrer un poquitito de la región de Jujuy, digo, a ver, pero tenemos que quedarnos recorriendo y visitando Jujuy solamente, o sea, dormir todas las noches en Jujuy y recorrer bien a fondo Jujuy. Después en otro momento ir a Salta, porque la verdad que Jujuy tiene unos lugares hermosos para hacer. Uno a veces por cuestión de tiempo por ahí peca en decir, bueno, pero programo tres noches Salta, dos noches Tilcara y hacemos un abanico de lugares, pero la verdad que el que tenga el tiempo yo le recomiendo unas cinco a siete noches en Jujuy, eso viene a fondo. Aparte que es un lugar, un destino muy económico porque es un destino que dentro de todo comer es o César, a comparación de otras provincias. Sí, sí, Jujuy tiene tiene bastante, tiene distintas categorías de restaurantes, los restaurantes turísticos, los menús turísticos y como veníamos hablando, tenemos un día para la quebrada de Mahuaca, otro día para la Salina, el Hornocal también tenemos Iruya que nos lleva un día o dos días pernotando una noche en Iruya y después tenemos los parques de los diques también en la ciudad de San Salvador de Jujuy en el centro, todos los perilagos, termas de reyes también que te puede llevar un día y de ahí también un día más para ir al Parque Nacional Calilegua, ahí vamos contando como cinco o seis días, fácil, fácil, para poder conocer la mayor parte de la provincia de Jujuy. A veces nosotros somos los culpables, los que organizamos, nosotros digo, los que organizamos grupos porque con tal de armar un grupo que sea agradador para mucha gente y poder formar un grupo de 40, 50 personas, uno peca en esto de decir, bueno, el norte lo hago pero hago con un poquito de Jujuy, un poquito de Salta, un poquito de Tucumán, pero la verdad que en esto, o sea, y nosotros damos la tendencia, pero por eso en estas charlas vale la pena destacar de que sería lo ideal que recorran plenamente Jujuy y después en otro viaje recorran Salta. Una cosita que me ponía Montenegro, no me acuerdo el nombre, Lidia, Lidia Montenegro me preguntaba cuál es la época ideal para recorrer Jujuy, para vos César. Y ahora con todo este trabajo que se ha hecho en la provincia, he hecho bastante en tema de arreglos de rutas y todo eso, durante todo el año es importante ahora, no solamente con la temporada de invierno por las vacaciones, pero hoy hoy en día en estos últimos años diríamos así se puede visitar durante todo el año. Mucha gente está viniendo para el verano, acuérdate Juan Pablo el verano también es muy lindo porque también tiene actividades culturales muy lindas, fiestas, festivales, el famoso carnaval de Humahuaca, o sea que hay hay una buena actividad para poder realizar en cualquier época del año, por ejemplo un poquito puede ser que viniendo en verano porque tenemos periodos de lluvia no podamos ir a Iruya por ejemplo, pero tenemos otra poder realizar a Iruya por ejemplo que es un circuito donde vamos a pasar varios lechos de ríos y todo eso en la temporada de verano hay veces se nos complica un poquito llegar hasta ahí porque es periodo de lluvia pero viniendo de marzo a diciembre más o menos a la primer quincena de diciembre y enero se puede se puede ir cómodamente y ni que hablar de tomarse unos días en febrero para irse a a pasar unos días unos días fuera de carnaval y algún día que toque o la apertura del entierro del diablo o del desentierro del diablo pero un poquitito del carnaval y salir a recorrer sería genial también ¿no? Sí, sí, sí porque vos tenés actividades que podés hacer durante la mañana y durante la tarde alrededor de las 4 o 5 de la tarde ya pegarte a festejar el carnaval pero durante la mañana podés hacer alguna actividad turística ir a conocer algunos lugares y después volver a los puntos donde se va a realizar la actividad carnavalera y que todos los pueblos de la quebrada lo realizan desde Humahuaca hasta Volcán por ejemplo toda la quebrada de Humahuaca Acá mirá acá nos está preguntando Claudia Soto que es de Santa Cruz gente de Santa Cruz tenemos acá en la transmisión yo llegué hasta Salta ¿a cuántos kilómetros estoy de Jujuy? Soy de la provincia de Santa Cruz nos pone Buenas noches gente de Santa Cruz acá desde Humahuaca un abrazo para ustedes también faltaba poquito chicos faltaba poquito desde la ciudad de Salta a la ciudad de Humahuaca pasando por toda la quebrada de Humahuaca y parte del centro de la capital de la provincia están a 250 kilómetros desde la ciudad capital Salta hasta Humahuaca Humahuaca pero hasta San Salvador que sería como el comienzo de todo estamos 120 120 kilómetros a San Salvador de Jujuy capital 120 mira justo para volver a la pregunta a lo que estábamos visitando de Calilegua acá nos está preguntando Marta Villafañe ¿en cuánto tiempo recorro el parque? César ¿cuánto tiempo más o menos es un parque para hacer muchas caminatas? Sí el parque nacional de Calilegua tiene tres tres recorridos tres miradores de distinta como se dice en este trayecto para realizarlo y y tiene un recorrido corto que es el recorrido de las comunidades originarias de la zona de la chunga y te demoraría más o menos medio día un poquito más también ¿sí? realizando el recorrido dentro del parque saliendo temprano de Jujuy entrando a horitas de las 10 de la mañana al parque y empezar a hacer las actividades ¿sí? y en horitas de la tarde ya cayendo la tarde el regreso sí o sí tiene que ser ya hacia San Salvador de Jujuy o hacia Libertador donde también puedes pasar la noche o hacer noche ahí y después de ahí con más tiempo más cerca ingresar al parque nacional Calilegua bárbaro César qué linda toma del monumento espectacular de todo iluminado bueno para ir cerrando nada más que agradecerte saludarte en nombre de toda la gente que está saludando ahora que te está mandando saludos pasajeros que han tenido la suerte de compartir con vos que están en las redes ahora que te están mandando saludos un montón Rosa Graciela Blanco por Instagram Rosa Graciela Blanco por Instagram bueno estamos es difícil poder transmitir los saludos de todos vamos mechando de algunos pero César agradecerte mil gracias nos vamos a volver pronto a ver obviamente cuida la quebrada como nosotros estamos cuidando Buenos Aires y y bueno el cambio una de las cositas que venimos hablando en todas las regiones el cambio que notas que notas se nota algún cambio ecológico en la región si mira se nota bastante se nota mucho este pared parante que hizo el ser humano en no estar activando mucho esas energías que tiene el ser humano y la naturaleza ha reflorecido bastante el clima es más es más suave y y como todo lo que se está viendo en el mundo no acá también estamos viendo en muchos lugares por ejemplo los cóndores acercarse un poquito más hacia los pueblos como ha sucedido en distintas zonas de la provincia no es cierto allá en la salina allá en el abra en el abra de la cuesta del ipán también ya había cóndores acercándose un poco más hacia la ruta se ha tratado de ver también cóndores en iruya me estaban avisando también gente que ha ido para esas zonas pero bueno ahora está muy tranquilo muy tranquilo como se dice la atmósfera ha cambiado bastante acá en el norte ¿no? y sí bueno César te agradezco te agradezco un montón bueno ahora cortamos la transmisión yo voy a ahora en unos minutos vamos a continuar pero ya vamos a hacer el cierre final con un sorteo final que vamos a hacer a ver ¿qué podemos sortear? a ver estoy pensando del norte mira si bien no tiene nada que ver con Jujuy pero para atentarlos a que vayan allá a la región del norte vamos a sortear para poder asegurarles si van en grupo que lo puedan tener y si van de manera particular también lo puedan tener de manera fácil y que lo podamos manguear obviamente porque obviamente le vamos a manguear una excursión a alguno vamos a manguear una excursión a Cachi ¿qué opinás? ¿mangueamos una excursión a Cachi César? si si se podría muy muy bueno muy bueno en Cachi puede ser una excursión a Salinas una excursión a Salinas acá dentro de la provincia de Jujuy ya que estamos en Jujuy una excursión para que puedan conocer las salinas grandes de Jujuy ahí está damos o sea el premio va a ser con opción de Cachi o Salinas si puede ser con opción también viendo cómo se coordina ese viaje o la persona que quiera venir y coordinar para poder hacer ya sea alguna de esas excursiones o también que al llegar a Humahuaca quiera conocer el horno cal también se lo puede brindar también se lo puede brindar yo me puedo encargar de eso no te hagas problema yo me puedo encargar de que esa gente se comunique conmigo y cuando llega a Humahuaca voy a dar mis servicios para poderlos acompañar y también ofrecerle ese lindo regalo de poder ingresar y conocer las serranías del horno cal y bueno César te dejo te dejo así así hago el sorteo muchísimas gracias César por la transmisión muy completa muy conforme y un saludo grande de toda la gente acá de Buenos Aires muy bien muy bien igualmente para ustedes muchísimas gracias espero verlos pronto un saludo para todo el país o para toda esa gente que ha estado conectada en esto en esto en este video en este video llamada muchísimas gracias y será hasta siempre un abrazo de Humahuaca Jujuy Argentina un abrazo grande César bueno chicos ahora vamos a hacer el sorteo vamos a hacer el sorteo y vamos a preparar también les vuelvo a comentar para este sorteo ya lo estamos por hacer en unos minutos y vamos a hacer la pregunta y recuerden hagan sus votaciones de que de que destino quieren para el próximo viernes así salimos a recorrer el próximo destino el sorteo va a ser la pregunta para ganarse una excursión a Cachi o a Salinas válido por un año la pregunta el primero que conteste a qué altura a qué altura aproximada está Salinas Grandes se puede llegar a Salinas Grandes a qué altura uno llega a pasar a qué altura llega altura máxima que llega para llegar a Salinas Grandes a ver a ver quién responde rápidamente el primero que responda muy bien ahora damos unos minutos el primero que responda vuelvo a reiterar la altura máxima que uno llega a traspasar para llegar a las Salinas no dónde está la Salinas las Salinas están más bajas sino la altura máxima que uno pasa cuando uno está haciendo la cuesta del IPAM para llegar a las Salinas acá me están pasando a ver a ver por las tres redes sociales pueden votar pueden decir les voy a dar una pista dos mil tres mil cuatro mil o cinco mil redondeando un número un número redondo dos mil tres mil cuatro mil o cinco mil metros a ver quién responde primero quién se gana la excursión para dos personas una excursión para dos personas para ir a Cachi o para ir a Salinas gentileza ya les mando el chivo porque a ellos se los voy a manguear a la gente de allá de Salta de Silvia Magno de Salta no me salía el nombre Silvia la vamos a comprometer Susana Rodríguez muy bien Susana Rodríguez por YouTube muy bien por YouTube Susana Rodríguez cuatro mil ciento setenta muy bien muy bien por Susana cuatro mil metros estamos llegando bueno chicos los esperamos ver la semana próxima espero sus comentarios ahora y dejen el comentario de a dónde les gustaría pasear la semana que viene y nos ponemos en marcha y nos ponemos en contacto con algún lugar con algún amigo de ese lugar que elijan así así ya bueno acá tenemos varios comentarios pero bueno ya ya está ya los ganadores ya ya quedó esto es esto es Facebook no acá estamos por Facebook bueno agradecerles a todos los comentarios acá ya ya estuvimos repasando Facebook Instagram eh YouTube una locura mucha gente agradecerles a todos la transmisión y bueno no